Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto, ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo este tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores en mi pueblo de Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo de Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos, y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo de Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo, y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces, para gobernar a mi pueblo de Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotas, pero no le retiraré a mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Le mantendré eternamente en mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono sobre todas las edades. Le mantendré eternamente en mi favor. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, exceso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente en mi favor. Le mantendré eternamente en mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua, y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente en mi favor. Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco de la semilla cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó, y por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, A vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan. No sea, que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿No entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan, y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno.